Venga equipo, nos veremos arriba. Somos los futuros campeones de Twitch Rivals. Vamos, vamos. Hazlo todo. Pues ganamos el último. Sabes que igual el futuro ya está. Uf, a mí me ha entrado mucho miedo cuando Keroro empieza a decir este tío tiene 8000 coronas, este tío es buenísimo, este tío... empieza a decir muchos nombres y... No, pero creo que es mejor que todos. Bueno, lo que digo siempre es que cuando tienen libre en este juego, luego la diferencia es pues en cada partida, ¿sabes? En plan, una persona puede ganar una, otra otra, o sea, no es relevante realmente ser mejor o peor, la verdad. Empieza, empieza, gente. Concentración máxima. Vamos. Ánimo, chicos. Espectas. Vamos, hostias, sí. Ánimo, bien, bien. Capitana, tienes que sacar ánimos. Tienes que mochipar el grupo. La capitana estaba mirando Twitter, tío, la capitana. Va, va, va. Pero nada, en serio, va, coño. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, en serio. No tengo ni puta idea, pero esforzarme y me voy a forzar, vamos. Estamos dos. Hay quien quedado. Vale, pues ya tenemos dos puntos asegurados y Keroro va a conseguir la victoria 100%. Bien. Ok. Entedas. No te creo, tío. No pasa nada, venga. Se cayó. Está bien, está bien. Por querer arriesgar, tío. No pasa nada, venga, no pasa nada. ¿Qué hace esto? ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 Chadone casi estaba, pero se ha reparado. Es que a mí me ha cargado al principio. ¿Qué? 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 No se llega ya, si no... Se van a caer todos. Va a ganar el smash. Tú entra. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, es tuya. Se va a caer todos. Pero no hay nadie delante, sí, ¿no? Aguad, no me sale esto ya, eh. No lo voy a intentar más. No hay nadie delante mía, sí. Tiene que haber a alguien. ¡Vamos, Kerovaz! Que se han caído, bro. ¿Cómo? ¿Que se han caído todos? ¿Tú que gano? ¿Qué cojones? ¡Va, va, va! No me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué? ¿Pero por qué voy a ganar? Yo acabo de decir que se han caído todos de coña. Bueno, pues ya está. Se ha ganado, eh. Kerovaz, escúchame. Está viendo la perspectiva, eres el puto amo. Kerovaz, te como el huevo. Buenísima por confiar hasta el final. ¿Qué cojones, tío? Siempre hay que confiar hasta el final. Que sí que se caían todos. ¿Cómo he ganado? No entiendo nada. Kerovaz, he visto la perspectiva de todos los que van delante tuya, tío. No tiene ningún sentido. Se han caído de la manera más manca del mundo. Yo creo que los nervios les han podido. De verdad, ha sido muy triste. Es nuevo mapa, es nuevo mapa. ¡Qué locura! ¡Qué buenas gracias, Kerovaz, coño! ¡Vamos! No sé ni cómo ha ganado. Literalmente la victoria más random. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Dos más tres. ¡Bien! Guau, tío. Además, Kerovaz se ha caído en una parte que ha arriesgado, pero era complicada. Arriesgando es complicada, pero los demás… Ha sido como el destino, tío. Les ha dominado los nervios o algo y han hecho cosas rarísimas, tío. Increíble. Buenísimas, tío. A mí me ha ganado. Iba al segundo y me ha ganado… Se ha quedado raro, tío. What the fuck. Empieza la siguiente, gente. Concentración y a tope. Venga, más. Siguiente. Mucha suerte. Venga, venga. Ánimo, coño. Sí, sí. ¿Cómo sales de ellos? Qué miedo que me agarren. Ojalá no me agarren, tío. Nada, esta la tienes dominada. Se nota que ellos se ponen nerviosos en esta. Así que… A tope. Vale, estoy detrás. Vale, hermano. Vale, hermano. Nosotros aprendemos. Eres muy bueno, queroro. Va muy tranquilo, tío. No, no me ha salido. Joder. Viene para intentar remontar a ese, pero… Vale, vale. Se caen, se caen. Se caen otra vez. Tú no, los otros capullos. Se caen, se caen. Salí en segunda fila. Antes lo dije y se cayeron, eh. Ahora no creo que en el espacio, pero que se caen. Vamos a dar que hacer fuku de esa smash, ahí es… No está. No pasa nada. Yo estoy especiando. Se va a caer, eh. Múfalo, es el múfalo. Se resbala ahora mismo. O sea, la de esa la va a mandar a tomar por culo. Nada, se acabó. Se cae. Uy, casi se cae, pero casi se cae. Casi, eh. Ay, mierda. No pasa nada. Era buenísimo aquí yo y tío, lo que pasa que… Está bien, está bien. Está bien, chavales. Si no hacía eso, no podía remontar. Es lo malo. No, no, no. Está de puta madre. Muy bien hecho. Va. Muy bien hecho. Pues nada. A ver si me sale un respawn bueno y no me agarran. Vale. No es malo. ¿Quieres que mate a smash? Eh… No. Chilling, de momento. Vale. No creo que agarre el pavo, eh. ¿Me va a agarrar? No me guapo. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué cabrón! Te acabas de buscar la ruina en el resto de rondas, lo sabes, ¿no? Es muy bien, eh. Tienes mucha ventaja. El hijo puta ha agarrado a leche y la ha tirado, tío. Eres muy bueno, Joan. ¿Se cayó? Esa es solución. No, no, no. Juega 6, ¿vale? Sí, juega muy save y está muy solo, Carrero. Tranquilo. Muy solo. El del otro Sakai, yo creo. Sí, sí está solo. Me voy tercero yo. Guata, vai a usar peliño. Qué bien. Qué bien, ti. Qué bien. Qué bien. ¡Eres muy buenos, te quiero! ¡Eres muy buenos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Empujando al otro, tío! ¡Empujando al otro! ¡Me vaya liada! Bien jugado, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Sorry, Smash, I love you. Es que lo has improvisado ahí y ha sido muy… Era él o yo, era él o yo. Un agarroncito de camiseta en plan futbolista. ¿Sabes qué pasa? Mejor prevenir que curar después, ¿sabes? Totalmente, sí. Totalmente. ¿Sabes qué? Son cinco puntos más, ¿eh? Cinco puntos son muchos. Es casi dos finalidades en las final rounds. Hostia, te ha venido bien eso, eh. Sí, estoy intentando. ¡Pero bien! ¿Lo tienes? ¡Bien, coño, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Tres puntitos de puta madre, gente, vamos. Tres puntos. ¡Qué puta locura! Bien. Hostia. Pues que uno agarra Smash, ¿eh? Sí, güey. Vamos a ver la final, a ver. ¿Qué toca? Va a tocar la misma, eh. Vale. ¡Squared up! Vale, si tenéis Smash, tenéis que agarrarlo al 100%. Vale, 100%. Si lo tengo cerca, lo agarro nada más. Sí, sí, 100%. Vale, miramos quién es. Es que se me da como el culo. ¡Vale! ¡Chadowne! Tienes que agarrarlo. Lo pillo, lo pillo. Tienes que agarrarlo, sí. Buenísima, 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 buenísima. Bu no eres, que bu no eres. Te quiero. Buenísima, bro. Pobre man. Vale, yo ya perdí. Ahí sigue, ahí sigue. Cuidado que va a dar el Smash, ¿eh? Ahí está, ahí está detrás. Son... Quero y dos más. ¡Sí cae! ¡Sí cae! ¡Sí cae el Smash! Ay, perdón. Se ha armado por el chaval, tío. Pero en verdad. No veo que no te sepa mal. Que no te sepa mal. Va, Joan, tío. Va a estar tranquilo que te sepa mal. Voy tercero. No, va a salir loco. No me lo creo. Te llegas a caer ahí y se me para el corazón, ¿eh? ¡Voy segundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Pues si te pasas... Bueno, sí. No, estamos chilliendo. No, jugamos safe. Si te quieres... Si me caigo ganas tú, sí. Me encanta extraer nuevos mapas porque si no te la falta de práctica. No, porque ya está yo jugando a esto, hermano. ¡Ja, ja! Me caí. Me caí. Vale, juega safe. Me caí, por favor. Vale. ¡Grande, hermano! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Muy buena, coño! ¡Let's go! Bien jugaba. Muy buena, muy buena, tío. ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Muy buena. ¡Bien, bien, bien! ¡Así sí, coño! ¡Qué bien, tío! Tres en la final y victoria. O sea, de locos. ¡Seis puntos, tío! ¡Seis puntos! ¡Qué bien! ¡Brave! A ver, a ver qué dicen. Entonces llevamos 17. Eh… Sí, 17 puntos. Empezar el quinto de juego. Venga, mucha suerte, equipo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Los tres se la filan otra vez! ¡Wow! Y como ganemos esto es una locura. Sí, sí, sí. O sea, como ganemos esto es una locura. Y equipo, bien. Bien. A ver, esta la ganamos. A ver, ¿quiénes son los peligrosos? No lo sé. No veo los nombres. No me sale para darle al botón. No sé por qué. Parkour. Eh… Vale. Hay que ir por abajo. Yo creo que la clave es que agarréis a los que tenga yo cerca, rollo al lado mío, ¿saben? Ajá. Para que no me… Pues la salgo detrás. Intentar ganar y intentar si podéis. Vale. Buenas, Shadoune. Es tuya, ¿eh? Es tuya, es tuya. Vale, vale. Es tuya, es tuya. Confío, confío. Yo voy detrás tuya por si acaso, pero es tuya la partida. Buenísima, Shadoune es tuya, ya ves. Let's go. ¡Oh! ¡Ganes, Shadoune! Let's go. ¡Qué buena! ¡Ganes, Shadoune! ¡Qué buena! ¡Ganes, Shadoune! Muy buena equipo. ¡Vamos! Bro, que no tiene ningún sentido. Vamos, vamos, vamos. Salir en primera línea es muy importante aquí en este… ¡Qué barbaridad! ¡Buen call! ¡Vamos! ¡Cuatro victorias de cinco partidas, chicos! Impresionante. ¡Guau! En serio, el segundo… ¡¿Qué querés?! ¡Ojalá! ¡Hostia! ¡Chadoune! ¡Chad, mírate esto! ¿Por qué están bailando una Jota, tío? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Estoy equipo de tres, eh! Último rival que juego. ¿Podéis pensar en qué soy un equipo de tres? Vale, empieza. Empieza, empieza. Mucha suerte, equipo, y a tope. Venga, va. Lesión llegará a la final, eh. Va a ser difícil, eh. Tipo, yo creo que… Las dos últimas partidas de la final van a ser muy tryguards. Ok. Así que, nada. Jugar safe y lo tenemos. Ok. Vale, bien. Vamos, saco por el medio, tío. Cómo me ha dado la mola esa. Vale. No te puedo creer, es una campa… A lo mejor no paso. No te puedo creer. O sea, voy a perder en la ronda más fácil que hay. Que no, que no, que no pierde. Que se caigan, por Dios. ¿Tú, tú? Me quedo fuera, me quedo fuera. Me quedo fuera, me quedo fuera. Pero… Que estaba… Que estaba meando, no me lo creo. Ahí es… Bueno… Ay, Dios mío. Tenemos que pasar a tomar por prueba, eh. Correcto, no pasa nada. Además, quedan muchas partidas. Ya, ha sido… Ha sido 6 puntos, ¿vale? ¿Te ha sido mala suerte o…? O sea, odio las rondas fáciles, tío. Es que las más fáciles es las que voy a morir más fácil, ¿sabes? ¿Y qué pasó? ¿Te comiste algo? Eh, me han malado un martillo, y yo son. O sea, en la… en la… en la cinta. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver… Tío, estoy marcando muchísimo, tío. Tiene que ir por los lados. Es por los lados, ¿no? Sí, 100%. Sí. Jajal, ¿cuál? ¡Y qué bueno! ¡Qué bueno! Bien, que también no. Bien, Thormann. Làos también no, ¿no? Eh… No, pero… Qué bien, Shad! Vale, ponte en el medio, en el medio, en el medio, Zorman. Ahí, ese, ahí está. No, no puede ser. No te puedo, qué mala suerte, no te puedo creer. Está bien. No sé si llegabas igual, no sé. Bueno. Que me damos una ventaja, digamos. O sea, Dogneto, confiamos en ti, eres el puto amo. Voy a intentarte los tres puntos. Luego veremos. Ay, Dios. Uff. Fanflingers. Es el de las cosas que rotan, ¿no? Eh, creo que sí. Ah, no, suena. Uy, eso se me da mal. Sí, me va a pasar igual. A ver, yo te guillo. Vale, bien. Buena. Bo. Bueno. ¿Y este? Vale, pues bien. Ok. Aquí ves por el lado, por el lado. Ahí, muy bien. Ahí está. Esa ha sido buena. Vale. Buena. Una bola. Va bien, eh. Y ahora aquí ves por el lado ahora. Ok. Es mejor ir todo recto. Eso se hace todo recto, eh. No, no. Es mejor por aquí, es más rápido. Pero tienes que hacer... Ahí está, ahí está. Buena. Vamos. Una más y son tres puntos. Eres el puto amo, Chalone. Eres el puto amo que quiero. Qué bueno eres, coño. Qué bueno eres, coño. ¿A quién queda? Mira. A mí no me deja darle al botón, tío. No. Aquí tampoco. ¿Se te ha bugeado o qué? Mira, lo bueno es que no te van a ver al final. Y no te van a hacer focus toda la partida. Sí. Vale. Up heal es la... La de subir, la de esto, la... Bien, bien, bien. Esa se te da. Cinco veces. Sí. Vale, pues. Vamos a... Vamos a... Tu, 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 tu. Vamos a... Un save. Va bien. Va bien. Ahora mismo pasa si sigues así. Sí. Voy a poner bola. Uff. Madre mía. Uff. 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 Madre mía. Uff. 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 Madre mía. Uff. 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 Ver cosas envecen... Verón. Mase buena. Mi grano. Chadoune. estás en la final. Bien, tú, 된le. Estás murt performing. Estás murtinha. Te quiero. Chadoune, te quiero. Te tengo. Comedor de bolas. Mi grano. Quiero ser comer bolas. Grande. Uff. No, nadie, tu... Gracias. Search. No me suena a ningún... No se. y Hugo también. Sí, ¿eh? No creo que hayan llegado muchos del mismo equipo, ¿eh? En la final. Habrá que ver quién tiene su equipo. O la de la de esto, la de subir con las cintas, Shadouni. A ver si sales en la derecha, es muy clave salir en la derecha. Uh, bien, bien, bien. Tú puedes. Vamos. Venga, confío, Shadouni. Vale, no pasa nada. Sí, sí, sí. Se van a quedar todos. Se van a quedar todos. Madrita mal. ¡Oh, me ha agarrado! Efe, ahí a por tía saco ese, tío. Encima se ha suicidado. ¿Quién era? El de delante, sí. Y te hace voz y lo que... No pasa nada, chav, hay tres puntitos buenos, tío. Bueno, tres puntos, tres puntos. No pasa nada. Me van a jugar muy perros, en la siguiente trono. Se van a caer todos, tío. Van a ir a por nosotros todo el rato. Correcto. A ver si suerte y no ganar alguno de los que iba a segundo. Sí. Se van a caer todos. Eso. Se van a caer todos. No sé, no lo veo, el tío este. No sé qué equipo es. Lil McQueen es el primero, eh. Si ustedes miran los primeros para Spox Las Armas. Kugukan. Yo he entrenado. El Mare... Eh, vale. Va a ganar el Mare. El Mare no iba muy bien, eh. Si gana... Y estaba en nuestro lobby. Así que bien. Bueno, están muy igualados. A ver quién gana. Madre mía, para... A que empatan. Creo que han empatado. Sí, ganó el Mare. Sí, ganó el Mare. Yo voy a ser Mare. No sirve, no sirve. Yo he visto dos que han llegado a la vez, tío. Bien, bien, bien. Vale, está bien, eh. Son tres puntos, son tres puntos. Está bien, está bien. O sea, creo que... El equipo de Zil... No había quedado muy bien antes. Así que guay, 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 guay. Bueno. O sea, pensad que... Todos los de nuestro grupo tienen menos de ocho puntos. Y nosotros veintipico, entonces... O sea, que no nos remontan. Vale, empieza la partida, gente. Mucho fuerte. ¿Cuál era el mapa ese de mierda, el primero? Que no me acuerdo. No sé, ¿qué es Priest or Runner? O no me acuerdo cómo era el nombre. Spin... Spinner... Algo de subir ramp... Joder. Vale, ese no es. Perfecto. Ok. Hay dos mapas demasiado fáciles... Que no molan. Vale, este... Este está bien. Aunque salga fatal, pero bueno. Está con todo el medio. Claro, como una vez. Espera, ¿estamos jugando? Ya, ya estoy. Estoy... 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 Intentándonos... Bueno, pues eso. Gracias. Tío, he salido en tercera fila y voy super atrás. Yo sí que voy atrás, tú. Bien. Ah, yo voy bien. Yo no conozco a nadie de los que van delante. O sea, no sé quiénes son. Vale, estoy. Vale, estoy. Vale, bien. Llevo por donde no paso, eh. Yo no llevo, eh. Voy a intentar, pero... No. Me choqué con la primera bola del principio. Tu forma de estar yo, ¿no? Sí, estoy, estoy. Vale, vale. No pasa nada, chadune, tío. Ha acabado muchísimo. Ha pasado dos arias y lo tienen. Tenemos que pasar dos arias. Sí, 100% focus, tío. Suena muy importante esta partida. Vale, perdón, chavales. O sea, estaba focus, pero soy lamentable, tío. De verdad. No, este es que es muy difícil, yo te pregunto. No, no hay manera aquí. No hay manera. Es muy difícil. Creo que este es el que no me gusta. Creo que si es el de los dos respawns del principio, es una mierda. Sí, lo es. F***, me ha pedido. Es muy buenísimo. Aquí es que no sé exactamente qué camino de ventilador escoge, pero bueno. Vaya basura. No, pero es que no sé por dónde ir. Tutan aquí es... Solo mueren ocho, señor. Bueno, así que juega safe y ya está. Vas bien. Bien, Zwarman. No me lo juqué. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, 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 no. Van a tocar la polla esa, eh. Sigue, sigue. F***, sigue. Si es que hay uno o no. Va bien, eh. Se me van a hostiar varios. Bien, quiero, ¿no? Vale. Ojo, Zorman. Zorman, lo tienes, lo tienes. Está atento, está atento. Lo tienes. Vamos, Zorman, vamos, Zorman. ¡Bien! Bien, 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 bien. Bien, bien, equipo, bien. Vamos. Qué joder, verga. ¿Quién ha sido quien me ha agarrao? Te voy a matar. Vale, tú, Zorman, antes en la difícil has llegado segundo, primero, ¿no? En plan... En la chunga. O sea, si sale esa, sí, sí. La difícil es la que hay como mucho... La que les ha costado a la gente pasar, ¿sabes? Sí, sí. No, esa no es la mala. Bloat. Esta es la de antes. Ah, es la que... La de los bloquecitos en el medio... Eh, donde saltas un montón... Ah, bueno. Joder. ¿No? Sí, míralo. Ah, sí, súper fácil juego. A mí la de la... Yo me raya, tío. No. Está caído uno, vale. Va a chile, Zorman. Tú tranquilo, que ahora se juntan ahí todos. A ver, si juego este te va a molestar, creo, eh. Sí, ya, este es el que ha tirado a Zorman antes. Tiro también. No me sale nada, tío. Venga, a cualquier hora tú puedes. Dale, dale, tú sigue. Tú sigue, tú sigue. Qué cabrón, qué cabrón, tío. ¿Y dónde está el respawn? Ah, vale, está aquí. Venga, tío. Chil. Vale, vale, fuera por ti. Llega, llega. Estoy chill. Sí, sí. Qué bien llegas, eh. Sí, sí, sí. Yo ni de coño, pero bueno. Vaya, vaya bailada. Vale. Bien. Quedas solo. Creo que en el team de Francesc quedan bastantes, eh. Aquí hay Shinro, Gakko. Queda el Gakko. Shinro. Y los otros dos están fuera. Vale. Pues que llegue solo uno a la final contigo y ya está. Pero cuando te va a hacer focus, eh. Ya, sí, sí. Voy a intentar matar, si puedo, a uno de los dos. Que llegue solo uno a la final, ¿sabes? Sí. Pero tú... Pero... Clasificarte mejor. Claro. Es que como te centras en uno, el otro gana, ¿sabes? Salgo bien. Sí, voy a salir a... Voy a ir a clasificarlo. Aunque el Smash me va a agarrar en algún momento, seguramente. Claro. Te juro a decir que solo estás más returado. Nadie más se va a agarrar. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué bueno eres, hostia puta? No lo creo. Sí, te separas. No me creo el baile. No me lo crees. No me lo crees. Me voy a desnudar ahora mismo en directo para que me fiegue a banen. ¡No me lo creo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué oro, por favor! Que casi me ha sido. Está controlado todo. No os preocupéis. Uf, el Smash casi no pasa. Está todo controlado. ¡Bueno eres, tío! Vaisirro pasó. Y el otro... También. Están los dos. ¡Qué puto susto! ¡Qué huella, tío! Vamos. Tres puntos más y... ¡Buah! Es que lo malo es que si ganan ahora... Flipa, es la que nos sacan de ventaja. Sí. Lo malo es que el Shinro me va a venir a agarrar. Parkour. ¡Uf! A ver si hago en primera fila y no me agarran. Si no me agarran puedo ganar. ¿Ese hago en primera fila? Vamos. A rezar. Va, primera, primera, primera. Me agarran 100%. Me agarran 100%. ¡Oh, salito! ¡Oh, salgo perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Que no me agarran. Los dos están en el lado, ¿eh? Pero el examen también, ¿eh? ¿Bueno? El martillo de nuestro favor. El martillo de la justicia. Es que no me lo creo, tío. No, no, pierdo. No, no, no. ¡Joder! NT, NT, NT. No sé lo que ha pasado por su carril, pero seguramente le ha empujado algún martillo. Mira, yo he visto su run y ha ido abajo y luego arriba. Y le salió mejor, ¿eh? ¡Ya! ¡Bien! Tío, juro que lo sé lo mejor. ¡Bien, bien, bien! Pero también porque no pides el martillo. No te se va bien. Es que he perdido porque no he pillado el segundo martillo, ¿sabes? Sí. O sea, no he llegado al segundo. A mal timing de... El segundo martillo sí que de estos sí que ganaría. ¡Ey! Pero si me salgo. Buenísimo, igual. Pues bueno, nos ganan. Pero vamos segundo. ¡Oh, oh, oh! Se remonta, se remonta, tío. Son 16 puntos que se llevaron esos tres. ¿Eran tres ellos en la final? No, dos. Dos. Y se han llevado... Seis puntos de final más diez. Vale. Ok. Seis puntos. A ver, estamos a una victoria. O sea, si ganamos estamos delante. Sí, 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 sí. Tenemos que ganar una o dos y ya está. Otra vez está, uff. Pero tienes que ir haciendo clics. Vale. Pero no veo así. A ver, no, no, sí. Vale. Yo voy muy centrada. Ok. Ok, de momento voy bien. Mierda, estoy en la escena mala. Bueno, de igual, ahora la cambio. Soy bobo. No veo a nadie porque incluso voy, o sea... No me lo puedo creer. Ahora la cambio, gente. Chavales, o he fallado. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, es que no te rayes. Bueno. Venga, venga, vos sales a la final. Esa es la actitud, vámonos. 100%. Hay que llegar los tres a la final. Si llegamos a los tres, es que es una win sí o sí, yo creo, tío. Sí. Y nos llevamos un montón de puntos. Sí, sí, sí. Si llegamos a los tres, es nueve puntos. Gigabyte, no me acuerdo qué es esto. Vale, es la difícil, vale. Uy, es difícil, bien, bien, bien. Sí. No, está bien. Mierda, no te puedo creer. Joder, la lío. No, está bien. La difícil, tío, me cago en tu primo. A ver, no. Va, Shad, va muy bien. Madre mía, no sé. Te lo juro que no sé qué me pasa. No sé por qué. Qué bueno eres, Shadone, tío. Te amo. No, qué coño hago, tío. Creía que me daba. Ah, yo eso fuera. Yo estoy detrás, cuya. Esa es su hermana, así que tira para adelante. Ay, no, no. Vale, vale. Está bien, tío. No puse nada, no puse nada. Vale. ¿Hay gente detrás nuestra, este? Eh... Espérate que te espeteo. Que te sigo, ¿vale? Eh... No. Ay, no. No te creo, tío. ¿Llegas, eh, Thurman? Hostia, no te puedo creer. Thurman, llegas. De puta madre, tío. El Smash está detrás mío, mi cojo, ¿eh? Muy bien, tío. Ah, vale, vale. Qué bien, Thurman. Venga, se puede crearlo, confía. Estoy, estoy. Qué bueno eres. Estamos, estoy bien. Joder, estoy panicando, tío. Los tres, ¿no? ¿Estamos tres? Sí, sí, los tres. No, 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 no. ¡Tú no! Ni te lo ha dado más. La dureza acaba de quedar a uno, tío. Y... No, mala suerte. No, no. Iba bien, iba bien. Vale, vale, tranquilo. No puse nada, no puse nada. Vale. Hay que llegar los dos Shadunner. O sea, Thurman. No, no, que Shadunner ha pasado, ¿no? No, no, se ha quedado dos. Ah, mierda. Shadunner. Shad no ha pasado, no ha pasado. Sí, nada, más. Bueno, no puse nada, no puse nada. Pensad que... Ponerme en Shad de motes para no desconcentrarme. O sea... Sí, sí, Shad de motes. Vaya mierda, mapo. Es que lo malo es que llegamos al final todos juntos, ¿sabes? Tío. Vaya bodyblock, tío. Ya, bodyblock por todos lados, tío. No puse nada. Va, tranquis. Estamos los dos aquí. Tranquilo, chavales. Sí, sí. Estáis en el meollo, tío. Podéis pasar de todo, en serio. Es que ando a otro. Vale. Hay que ir al de la derecha, Zorman. Vale. No he llegado yo al puño, no te puedo creer. Tranquilo. Sigue intentándolo. Voy, 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 voy. Vale. Bien, lo tienes, Zorman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Estoy, estoy, estoy. Vamos, que no... ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno eres! ¡Bien! No, pero tenéis la final, ¿no? Queda una. No, queda una. Sí, se quedó dos. Pero van a pasar los dos. Pero sois muy buenos, tío, de verdad. Está McQueen. Está McQueen. Y ya. ¿Está McQueen solo del equipo que da primero? Sí, sí, sí. Vale, pues centraos en clasificar, ¿eh? Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Pues Zena, seguro de matarlo. Hay más probabilidad de que paséis a que... Hace cualquier cosa. Vale. Esta es la que siempre ejercicio. ¿Y esto qué es, tío? Aquí, Zorman, no tardes mucho en dar al cuadrado. Rollo, no suba mucho, ¿sabes? O sea, dar al cuadrado cuanto antes, normalmente. Ya, ya. ¿La has hecho? ¿La has hecho? No, me he rayado. Tranqui, tranqui, tranqui. Ok, ok, no pasa nada. ¿Estás bien, igual? No, voy a pal. Va, último. Es que se me da muy mal, tío. ¡Ay, no! ¿Qué pasó en el medio? ¡Qué raro, eh! No, no, al medio no se puede. Este es como un guardillazo. He visto a alguien que acaba de pasar. ¿Sí? Al... ¿En serio? A ver, vamos a ver si... Sí, 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 sí. Sí, sí. What the fuck? Tía, pues... Ya ves, no... Pensaba que no se podía. Sí, sí, mira, este. Tú sí, tú sí. ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Tú, casi fíjate. Ahí está. Smash detrás tuya, eh, que raro. O sea, ha remotoado mal. Ha remotoado mal y llegas, eh. Pero el pón es que está el McQueen también. Con que no tenga mala suerte de... Cuidado. Ahí no me da el guardillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Bien, fermo, vale. No pasa nada, tío. Venga, que duro. 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 ¿El otro equipo? ¿Ha clasificado el otro? El McQueen. Solo hay uno del equipo que va primero. Igual que tú, o sea que... Que en el momento... Habéis sumado cinco. O sea, hemos sumado cinco ambos equipos. Tres. Ah, eso perdón. Square up no, tío. Es que es la prueba que más fácil hay que me agarre la gente, tío. Va. Qué asco. Confía en ti, yo. Eso de... Bueno, salgo detrás. A ver. Nah, tú puedes, tú puedes. ¿Me va a agarrar el Smash? ¿Vale? No, no creo. Sí, no creo. Ya no vamos primero. Smash no me importa tanto. En cuanto le coja las puertas a uno... Mira, ya va segundo. Es tuyo, Joan. Es tuyo, tío. ¿Ya se la puedes matar? Yo no me la jugaría, eh. Se va a caer. ¿Qué? Espera, tienes un poder para mofarla sin que me. El hilo de Dios. Me va a matar. Nos vino a ver Dios. Nos vino a ver Dios. Nos vino a ver Dios. ¡Vamos! ¡Yo vino a ver Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! 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 ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué buena! ¡Let's go! ¡Yes! Le sacó trece puntos tú solo. ¡Nos vino a ver, Dios! Vamos, joder. Se puede, tío. Bien, qué roro. Se puede, se puede. ¡Gol! Espera, mufo al otro, ¿eh? Tú, que el sol… Se va a caer y se cayó. No, no. Se va a caer y cuando digo caer, le está dando una bola en la boca, tío. Empieza, empieza, empieza. Está empezando. Empieza partida. Estamos, estamos, sí, sí. Pues yo estaba mirando el… ¿Quién se mueve? No, yo he avisado para ver que estoy atento. Buena, buena, buena. Oh, sí, empieza aquí, ¿eh? Aquí, golpearos con los martillos. Hasta con los puños. ¿Queréis que agarre a alguien? Mmm… No, intenta pasar. Esta puede pasarla, yo creo. ¡Sobre, sería muy feliz! ¡Ay! ¿Qué me pasó? Nada, estoy muerto. ¡No, no, no! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, dale. Vale. Se ha caído uno de los primeros, se ha caído uno de los primeros. Nah, tienes que ver lo que me pasó. Dale, dale, dale. Intenta bustearte con cosas. Sí, sí. Y justo así morí. Vale. Vale. Hostia, tú, que llevo. Vamos, venga, por mí. Mira, he pegado un guante de boxeo y llegué en la parte abajo del martillo. ¡No, chavales! Iba a clasificar. ¿Y se ha dado una de ahí también fuera? Sí, sí, sí. No. Iba a ser muy feliz. Toma un boxeo y ves que, no sé, abajo de las plataformas hay un hueco. Pues entra en este hueco. No sé si lo es. Estamos puntuando muy poco de estos finales. Pero nos están dando la razón de que nosotros tomamos mal, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos están dando la razón de que íbamos ganando nosotros, eh. Ah, vale, perfecto. O sea, en el chat y demás. Imagino que luego revisarán y charlarán. Es que ya está. Tienes cuenta y no yo cuentas. Claro, bueno. Fix it. Ya está, arreglado. Vale, ya está, la regla. Thanks. Fix it. Venga, hay que… Voy a dar todo lo que pueda. Venga, va. A ver si me saldría a mí la suerte. Y que lo tienes que ganar, tío. Es el puto amo. Uh, hay uno que se desconectó. No, en el equipo de Gakko, eh. ¿Sí? Sí, enro. Hostia, pues de locos. Yo creo que no pueden hacer nada si ya estamos en mitad de partida, eh. Vamos a jugar a la normal. Vamos allá. Claro, es impresión, tío. Vale, vamos bien. Después de las hélices, recuerda ir por los lados, Zorman. Por los lados, vale. Y si vamos… Por la helice del medio, ¿no? Eh… Ay, eso no lo sabía, tío. Creía que… No sé, no sé a qué te refieres. Nada, da igual. El final… No me voy a jugar, voy por el lado. Al ir primero… Llego fácil. Nada, llegaba ahí muy easy, tío. Vale. Estoy ahí, fiesta. Buena, bien. A ver, ¿cómo van? Eh… Manuxo se queda afuera del equipo de… A ver. Tío, el gol se queda afuera también. Vale, bien, bien. A ver. Esta es más, esta Gakko… La fusión es uno bueno también. Sí, pero no sé equipo, eh. Creo que… Sí, sí, sí. Mientras no está en segundo, por ahora todo. Creo que del equipo de Gakko solo queda él, eh. Hostia. Sería muy bueno, eh. Sí, es muy bueno, sí. Este es el de la subida… inclinado, ¿sabes? No, va a estar defendiendo. Vale, cuando te dé el martillo, Zorman, y vayas volando, no tardes en darle al cuadrado. O sea… Sí. Vale, ¿lo has hecho ahora? No, pero es que estaba de lado, por eso no lo he hecho. ¿Vas bien? Yo creo que sí. Sí, va bien, va bien, va bien. Vale. ¿Has pillado el martillo este? Sí, sí, sí. La derecha. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí juegan safely, los tiendos dos. Sí. Cuidándote de la bola esa, que es bastante grande, o sea, segura. Vale. Están picando varios en el chat, tío. Estamos bien, estamos bien. A mí me está encantando el chisme del chat, tío. Vale, creo que llego, sí. Vale. ¿Lo tienes, Zorman? Sí. ¡Qué bien, Zorman! ¡Qué bien, chavales! ¡Qué bien, chavales! Una más. Venga, una más, joder. Una más y estamos los de la final, Zorman, y nos llevamos la win. Ay, por Dios, por favor, tío. Que toque un no normal. Ah, no, y salí el McQueen, eh. ¿Y qué? Pues están los dos. Hasta el McQueen, no lo he visto. Son dos, son dos. Hostia, vale, son… Vale. Bye. Ah, no sé cuál era. Upfield es la… La de subir la montaña. Esta sí creo que es la de subir. Esta es la que hemos jugado más hoy, yo creo. Sí, efectivamente. Vale. ¿Por la derecha? Es por la derecha, creo yo, ¿no? Joder, he salido muy mal respawn, tío. Vale, Gakko se ha quedado atrás, eh. Vale, Zorman está con el McQueen. No, no, no. Oh, tío, me he rayado. Es claro que está inclinado. No, es que no me lo conozco, esto. Vale. Ah, no, Gakko está. Ha adelantado muchísimo. Pues están los dos delante. No. No, Joan. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Eh, no sé cuántos habrán delante. Tía, no puede ser. Mmm. Tío, ¿qué pasas? No me lo creo. Qué mala suerte estamos teniendo. Se ha caído Gakko. Eh, Zorman sí. No, no, yo estoy G, pero creo que no lo tuve. Va, Joanet, que llegas. Muy bien, tío. Vamos a tirar. Está puta mala, tío. Bien. Va a ganar, creo. Bien. Está los dos, ¿no? De ellos. Sí, están los dos. Si ganan... Eh... Uff. Ten casi ya el rival ganado. Nos faltaría una partida. Si ganan, nos queda una. Nos falta una partida. ¿Todo bien? Han pasado dos. No quiero que les toque la... La del parkour panic esa, tío. Que el Gakko se las sabe bien. O sea, se ha hecho... Joder, tío. En serio. Chill. A ver, si pierdas los dos más, tío. Eso me ha sabido. Sí. Espe. Espe, tía, Gakko, ¿vale? Sí, la segunda forma, tío. Gakko me va a agarrar, seguramente. Joder, no, no. Porque él es el que sabe el mapa, eh. No te puedo creer. ¿Se me ha caído el personaje solo? Va cuarto, quinto, Gakko. El Milmakuen y Repaz son los que van bien, eh. Se cayó Repaz. Ay, no. Eso que... Que luego lo acaban adelantando. ¡Cío! Vale. Gakko choco arriba, eh. Oh, no va primero, no va primero. Se ha ganado otro totem. ¿Va a ganar ese? Sí, sí. ¿Va a ganar el random? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Coño, bien! Bueno, igual nos ganamos. El Milank por dos puntos, eh. Sí, pero no pasa nada. Tío, hay que llegar a la final mucho, tío. Hemos llegado... Todas las partidas hemos llegado solo uno a la final. Totalmente, tío. Yo no llego a ninguna y estoy que me quiero que me maten ahora. Hoy ha sido un mal día, gente, por mi parte. Yo pido disculpas, tío, pero bueno. ¿Por el mayor del mío? Tú, mía. A ver. Eso queda uno. Dale lo mejor que ti y ya está. ¿Y sabes qué? En el peor caso quedamos segundos. Va, tío, que empieces esto ya. En el peor caso quedamos 1.9. Hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar, hay que ganar. No, no, hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar, hay que ganar. Actitud, papu. No se pongan nerviosos por esto tampoco. Que lo voy a poner peor. Vale, dice que ya puede darle. Vamos, empieza. Última partida. Empieza, gente, última partida. Todo por el todo. Vamos. Mucha fuerte. Gako, Lil McQueen y Siro. Gako, Lil McQueen y Sinro. Va, va, va. Tengo en la cabeza ya. Creo que es el fácil, no te puedo creer. Sí. Sí, no te dañes. Me voy a pagar en la línea. Vale. Por favor, que salga en primera fila, tío. Qué asco de mapa. Este es el peor, tío. Vale, se han sentido. Porque me pongo nervioso en este mapa, que es el más fácil, tío. Normal, bro. Porque sabes que eres muy bueno y que no puedes... Te lo juro que el mapa que más nervioso es como es este. Me ha agarrado un notas también. No, 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 no podía hacer nada, eh. No, 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 no se encontraba nadie cerca. Tenía al Gako este, pero saltó para lo de la cinta rápido y no lo ha pillado. Y ya me ha agarrado uno a mí por la cara. Vamos, ya siendo la última. Yo me caí. ¿Cómo, cómo, cómo? No, es broma. Sí, sí, sí. Vale block y me caí. No te creo, tío. No pasa nada, que ustedes cagando. No, tío. Ya la presté y me estoy matando, tío. La cagué. No, 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 no. Es una chat. Joder, tío, venga. A tope, que no lo venga. Sí, no se traguen. Una ronda normal, tío. Una ronda más. Vale. Qué bien, Thor, man. Qué bien pasáis los dos hechos, ¿vale? Qué bien, chicos, vamos. Qué bien, chicos, vamos. Y sigue tan... Y la cota bien. Sí. ¿Un ojo o tres? Los tres. No me ha pasado, se sabe, no se preocupen. Lo único que no importan son esos tres, a ver, ahí... Sí. Spinner, ¿qué era esto? No, 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 no. Va. Vale, ok. Porque siempre se da goles de ti, de verdad, y esto no es mal. Welcome, Gatko. Vos primero vamos muy bien, eh. John. Se duermas muy bien, tú. Qué bien, tío. Tranquilo, Lug. Audio block. Llegas, llegas. No. No me lo creo. Pues quiero, a ganar. Y se ríe, el hijo de puta. Ha muerto uno de ellos. Ha muerto uno. Es que si ganas, ganamos. Si pierdes, pues, ganamos segundos. No hay más. Está tranquilo, bro. Tranquilo, tú sin presión. Silencio. O sea, silencio, ni tu silencio. Vale, muteamos, muteamos, por si acaso. O sea, silencio, ni tu silencio. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Me ha hecho bodyblock. Joder, un puto random, tío. Hola, el Rivals, tío. No te puedo creer, bro. ¿Qué cojones? ¿Quién coño ha sido ese, tío? Y lo peor es que pasó en el McQueen igual. Se caen los dos, ¿eh? Se caen los dos. Son muy malos, mira. ¡Mira! Nada. Nadie. Qué asco, tío. No te puedo creer, tío. Muy bien, tío. Nada es lo que hay. Es que locura. ¿Qué me ha hecho eso, tío? Qué locura. O sea, ha habido mucha mala suerte. Hay un tío que se ha quedado en medio parado, tío. Hostia. Te puedo creer. Ye, 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 tío. Ye, ye, mala suerte ahí está. Ye, ye. No te puedo creer, tío. Hasta de puta madre igual. Qué mala suerte, tío. Ya, tío, joder. Como agarras el otro y matas a esto. Estás flipando, ¿eh? Y encima ha tocado esta prueba. Bro, no, no, no. El chiquillo que he pegado, cuando he visto que has agarrao al Notas, digo, no me lo creo. Ya, tío. Y ahora yo que hasta el final, ¿no? Que está de puta madre. Nadie ha hecho el atajo, tío. O sea, hubiese ganado esto, pido. Nada, tranquilo, tío. Tranquilo. Está bien, está bien, tío. Muy bien jugado, ¿eh? O sea, que no sepa tan mal tampoco que... Está de puta madre, tío. A ver quién ganan, tú. Lil McQueen va a ganar, ¿no? Manu, quién? Qué rabia, tío. Qué rabia me ha dado, tío. O sea, qué mala suerte, tío. Sí. Está bien, chavales. O sea, qué rabia me ha dado, tío. O sea, qué rabia me ha dado. O sea, qué rabia me ha dado, tío. Gracias.